Se usa... Esa es la... Me ciego la... No llamo el puto... Esa es la que pasa el carbón, eh El carbón... El matrimonio de carbón Esa es la que pasa El carbón Esa es la que pasa el carbón Un barón Esa es la que pasa Engúrmita Imagina la que pasa el carbón Como cuenta que pasa el carbón theatre Esa es la que pasa la que pasa La que pasa el carbón баг ? El cabón A ver que parqué es el carbón Lo Warm No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.